La verdad es que hubo poca afluencia de personas, hubo 10 actas levantadas este fin de semana, de las cuales 9 culminan con la clausura del negocio, que estas van desde por estar consumiendo fuera de horario, faltan la placa de aforo, constancia de buen funcionamiento, extracción de bebidas, falta de permiso, falta de permiso para un evento social y no cumplir con la canasta básica, esto es el 80-20.